Hoy en Expedientes TBC, el senador Arturo Zamora Jiménez, vicepresidente del Senado y secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a hablar sobre las reformas, vamos a hablar también sobre la nueva ley anticorrupción y qué es lo que contempla, quién sanciona. Hablaremos también lo que espera este partido, el Revolucionario Institucional, en la próxima jornada electoral del 7 de junio. Acompáñanos. ¡Gracias! También con el presidente de la comisión más importante que tiene el Senado. Y vamos a platicar también de la acción electoral, porque Arturo Zamora Jiménez, doctor, es y tiene estas responsabilidades. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Arturo Zamora. Híjole, ¿cómo le haces con tantas responsabilidades? Bueno, primero las responsabilidades en el ámbito profesional son oportunidades de vida y uno se prepara para encontrar esas oportunidades a través de la formación profesional, académica y en este caso la formación política. ¿Y cómo le hago para cumplir con esta triple responsabilidad? Pues dejando prácticamente vida social, cerrando a lo mínimo el tema de vida familiar, pero entregándome de tiempo completo y en conciencia a cumplir con las responsabilidades en el marco de las leyes de ser senador y ahora ser un secretario de acción electoral de mi partido, que también me dio esta gran oportunidad. Entonces, es cumplir realmente con el rol que nos están asignando y tener clarísimo cuál es la actividad que uno tiene que realizar en uno y en otro de los ámbitos. Es racionalizar el tiempo para decirlo de una mejor manera. Tú, bueno, tienes, ya lo comentamos hace un momento, has sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, fuiste director de la Facultad de Derecho de la UDG, eres notario público en Jalisco, fuiste candidato a gobernador, fuiste presidente municipal en Zapopan. Sí, y bueno, pues allá de repente ya no está Arturo Zamora, ahora está en el DF, en el Distrito Federal. Y bueno, ¿cómo se ve desde el centro la República Mexicana? Bueno, primero decir que es una gran oportunidad de estar en el Distrito Federal trabajando. Ya tengo prácticamente cinco años acá y esta ciudad enseña. Esta ciudad es una gran maestra de la vida y es una gran motivadora para la superación personal. ¿Y cómo hace uno para adaptarse? Bueno, simple y sencillamente observando que el ritmo de la vida del Distrito Federal es un ritmo en el que todos los habitantes, cada uno tiene conciencia de lo que debe hacer y eso es muy interesante. Y esto, por supuesto, yo que vengo de provincia lo agradezco porque lo reconozco, pero además hay una cosa muy importante. Me he traslado poco a la ciudad de Guadalajara, sobre todo en los últimos meses ya tengo que estar yendo a otras entidades federativas. Y cuando voy allí, pues realmente se lo dedico a mi familia y busco a mi club de amigos del dominó y convivo con ellos y vuelta para atrás. ¿Alguna torta ahogada quizás? Hay que disfrutar de la birria allá de nuestro amigo Chololo y las tortas ahogadas y todo eso se disfruta, por supuesto. Y la maravilla de Guadalajara de sus mujeres tan hermosas y, por supuesto, la caballerosidad de todos los calicienses. Por supuesto, se disfruta siempre de la anfitrionía de mis paisanos. Muy bien. Arturo Zamora, en lo profesional y ahora como senador, ¿cómo se ve lo que está pasando y lo que está ocurriendo en el país en general? Bueno, en el país tenemos retos muy importantes y desafíos. Se han puesto bases sólidas con las reformas que les llaman estructurales, yo les llamo reformas de gran calado, que tienen efectos también a mediano y largo plazo y vemos todavía problemas económicos, problemas de empleo, problemas de pobreza. Hay que reconocerlo que estas reformas tienden precisamente a combatir esta situación social que viene dada desde hace muchos años y sobre todo la parte que redunda con estos fenómenos de carácter social en el tema de la violencia y en el tema de la inseguridad. Entonces, son cosas que están siendo atendidas por el Estado mexicano, por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y nosotros como legisladores, bueno, tenemos la obligación y hemos tenido la visión de dotar de instrumentos jurídicos y de herramientas eficaces para todas esas grandes reformas en el ámbito energético, en telecomunicaciones, la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, porque también es un modelo importante, la reforma educativa que todavía vemos y hemos visto acontecimientos recientes de cierta resistencia, pero que finalmente nos queda claro que el maestro debe de estar en la escuela educando y enseñando a las futuras generaciones porque una visión de Estado es precisamente el mirar qué queremos para el país en las futuras generaciones y la parte fundamental sin duda es el sistema educativo mexicano, el sistema profesional mexicano y por el otro lado, bueno, también la reforma laboral que armoniza las relaciones entre los trabajadores y le da más certidumbre a las empresas. Este tipo de cosas tienen que ir caminando para brindar lo que se llama la certidumbre jurídica y tienen que caminar para que como poco a poco se empieza a sentir, pues las personas tengan tranquilidad en su trabajo, mejores ingresos, los costos de la vida sean más asequibles y que la gente tenga la posibilidad de tener más tiempo de convivencia con sus familias. Pues este es un reto muy importante del Estado mexicano y en el cual nosotros en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, estamos conscientes de haber dado todas estas reglas del juego que no son el cambio del sistema de vida mexicano solo por decreto, sino que forman parte de algo en donde el obrero, el campesino, el maestro, el comerciante, el industrial, el prestador de servicios, el gobernante de todas las esferas de gobierno, el que está en los poderes del Estado mexicano, todos tenemos una parte que realizar y creo que la parte fundamental es conocer estas normas, respetar las normas de convivencia y saber qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos frente a todas estas cosas críticas que nos han ocurrido, lamentables desde hace algunos años, yo creo que de 12, 15 años, muchas cosas se han estado en una espiral de descomposición que tenemos que revertir y en ese sentido yo creo que mucho podemos todavía hacer los partidos políticos, todos si continuamos en un proceso de respeto a las reglas del juego electoral, pero sobre todo con propuestas y con compromisos de cara a continuar con los cimientos, las bases que el presidente Enrique Peña Nieto está dándole a nuestro país. Estamos platicando con Arturo Zamora Jiménez, senador, vicepresidente del Senado y además hoy con responsabilidad también en la comisión electoral de su partido, el PRI. Hacemos una breve pausa y vamos a continuar desde luego con más aquí en Expedientes TBC. Reconocemos que existe el problema de corrupción y por reconocer lo que existe también debemos darle a las autoridades herramientas eficaces. Estamos platicando con el senador Arturo Zamora Jiménez, está vicepresidente del Senado sobre, bueno, estas reformas que nos estás mencionando, senador. Sin embargo, muchos ciudadanos nos preguntamos, bueno, ya se hicieron las reformas con los pendientes que tú ya has señalado, pero estos beneficios, ¿cuándo los vamos a sentir los ciudadanos directamente? Bueno, ya en el tema de telefonía ya el beneficio está. En el tema de las largas distancias. En el tema de largas distancias, en el ámbito de los cobros del pago de la energía eléctrica también ya todos los industriales, los prestadores de servicios, los comerciantes ya lo sintieron, o sea, ya realmente está disminuyendo el costo de la energía y esto, por supuesto, tiene que repercutir en disminuir los costos de cobro en los servicios y también los costos de cobro en los productos que consumen los mexicanos. Entonces, este tipo de cosas tienen que irse viendo poco a poco. Por ejemplo, aprobamos y seguramente que ya estamos dando carta de naturaleza al nuevo sistema anticorrupción. A ver, esa es una ley que ha llamado mucho la atención. ¿Cuáles son los alcances de esta ley anticorrupción? Tiene alcances muy importantes. Antes, la revisión del gasto público que se hacía a quienes ejercían recursos federales, municipios, federación o entidades federativas, se hacían bajo el principio de anualidad. Esto se realizaba cada año una vez que concluía el ejercicio de ese gasto. Hoy no. Hoy se puede llevar a cabo una auditoría en el momento en que se está ejerciendo el recurso cuando se detecta que algo de ese recurso no está destinándose para el objetivo que se preparó. Hoy tenemos con el Sistema Nacional Anticorrupción la posibilidad de verificar autoridades municipales, estatales y federales de la misma manera. Hoy se tiene posibilidad de revisar fideicomisos que muchas veces forman entidades federativas en donde el dinero lo manejan de una manera opaca y que estarán obligados a transparentar este dinero para qué era y cuáles son los rendimientos que dan y que los aprovechamientos de este dinero realmente sean para los temas públicos. Hoy con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tendremos la posibilidad, en los casos de enriquecimiento inexplicable de gobernantes o de administradores, de que se lleve a cabo un proceso de la extinción de sus bienes. Esto es la recuperación de los bienes en favor del dominio público. O sea, tenemos hoy con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción una instancia muy importante que se crea, que es la figura del fiscal anticorrupción. Y este fiscal anticorrupción será prácticamente el que hará los procesos de persecución de aquellos servidores públicos que incurran en actos deshonestos en el manejo del dinero. Y esta fiscalía anticorrupción preparará procedimientos con acusaciones muy concretas que pueden derivar en sanciones penales, sanciones económicas, sanciones administrativas o incluso pueden derivar también este tipo de efectos en destituciones, en el ejercicio del poder. Y estas acusaciones formales ahora las tendrá que hacer efectivas un tribunal que en otros países se le llama tribunal de cuentas. Aquí tenemos el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en nuestro país, diseminado en todo el territorio nacional. Es un tribunal que está formado por magistrados de altísimo perfil, todos los magistrados que en este momento revisan la legalidad de todas las leyes federales. Son los que revisan prácticamente en última instancia todos los procedimientos fiscales que hay en el país. Y hay una sala superior y salas regionales. Ellos serán estos magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa quienes apliquen las sanciones a los malos servidores públicos. Esto es, por primera vez, la cancha de la revisión del manejo de los recursos públicos no se dará en el ámbito de las contralorías que los propios gobernantes tienen, sino que se dará a través de órganos completamente autónomos que serán designados en el caso de la Fiscalía a propuesta por la Cámara de Senadores y que tendrán esa autonomía de determinación, autonomía de criterio, autonomía administrativa plena sin ninguna dependencia de ninguna de esas autoridades, lo que va a permitir que haya realmente eficacia en el objetivo de este sistema nacional anticorrupción. Y los magistrados que también tienen total y absoluta independencia, ellos no dependen de absolutamente a nadie que no sea el sistema de justicia administrativa y fiscal del país, pues tienen realmente, además de su prestigio, es un tribunal del que poco hemos conocido, pero es un tribunal tan eficiente que tiene en el país prácticamente 75 años de vida y ha mantenido la estabilidad en la interpretación de las leyes ambientales, de leyes en materia de comunicaciones, de leyes en materia de derechos de autor, etcétera, etcétera. Allí en ese tribunal es donde se ventilan los asuntos más importantes. Por eso el proceso de designación de esos magistrados es muy pulcro, es un proceso muy cuidadoso y es un sistema en el que nosotros tenemos una gran confianza que seguramente cuando se presenten casos de esta naturaleza tendremos la eficacia de que haya ejemplos claros que en el futuro impidan el mal manejo de los recursos públicos en el país, porque debemos dejar también muy claro que reconocemos que existe el problema de corrupción y por reconocer lo que existe también debemos darle a las autoridades herramientas eficaces, herramientas que verdaderamente... Que hoy no hay. ...tengan, hoy no las tenemos. Hoy tenemos sistemas que revisan las cuentas, sistemas de auditación, pero muchos de estos sistemas no tienen las consecuencias que hoy sí estamos dando. Hay quienes dicen coloquialmente que se trata de darle dientes a la ley y yo no comparto esa afirmación, porque además no, tenemos que dar eficacia poniendo sanciones ejemplares y tenemos que hablar con toda claridad, pero lo más importante es que verdaderamente cuando esta ley se aplique, que seguramente ya será muy pronto, pues estaremos en condiciones de que muchos de los comportamientos de corrupción, la colusión de funcionarios, la mala influencia en las decisiones, muchos de estos comportamientos se inhiban en el futuro y los que sigan cayendo en esas tentaciones, pues sepan que van a tener sanciones y consecuencias reales. Claro, porque pareciera, Arturo, y qué bueno que tocas este tema, a veces pareciera el ciudadano, tenemos la impresión de que el que roba no pasa nada. Tenemos como ejemplos muchos el caso de Toluca, de la empresa OHL, esta de constructora, con aparentemente sobornos a un funcionario del Estado de México, el caso de Jalisco, del Congreso del Estado, dinero que no se sabe dónde iba a parar, escandaloso. Los hijos del gobernador de Nuevo León, los casos de Veracruz, que hoy están también, sino, o sea, a donde voltees. Hay muchos temas que tienen que ver con un fenómeno, el fenómeno es impunidad y asociado al tema de corrupción, entonces la impunidad se convierte en un motor que fomenta las conductas que no respetan las normas y las reglas del juego en el ámbito de las administraciones públicas. Y esto es importante tenerlo muy claro. Por esa razón el presidente Enrique Peña Nieto impulsó esto, propuso el Sistema Nacional Anticorrupción y esa es la razón por la que las cosas tienen un sentido de seriedad muy importante que seguramente en muchos de los casos habrá una serie de consecuencias. Sí, qué digas, oye, ese que robó o ese que tuvo un mal comportamiento está en la cárcel. Claro, hoy nos damos cuenta que en el 2011, por ejemplo, hubo un deseo en Secretaría de Gobernación de crear la cédula única de identidad. Bueno, llevaron a cabo un proceso de desviación de varios cientos de miles de millones de pesos y nunca se hizo una sola cédula de identidad, ¿dónde quedó ese dinero? O sea, tenemos una serie de cosas. Ejemplos, yo creo que puedes hacer una lista enorme. Podemos hacer una lista enorme, pero lo importante es que ahora tenemos una regla para que se aplique sin distingos, sin distingos de ningún color y sin distingos de ninguna naturaleza, ni siquiera de jerarquías. ¿Esta Fiscalía Anticorrupción va a depender de quién? La Fiscalía Anticorrupción es una fiscalía que se nombraría, estaría dependiendo administrativamente solo de la actual Procuraduría General de la República y futura Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una... ¿Pero por qué no dar la independencia, senador? Porque precisamente a través de esta instancia gubernamental se tiene en todo el país una estructura muy importante que se puede convertir en el gran auxiliar, persecutor de las conductas delictivas o de las conductas que violen las normas de todos los que forman parte de las administraciones públicas. Y es que en el esquema original que se tiene de la Fiscalía General de la República, que es un nombramiento que será por nueve años... ¿Y el Senado lo será moderna? ¿El Ejecutivo propone? El Congreso de la Unión, el Ejecutivo propone, el Congreso lo decide y será por nueve años. Y aquí se crean fiscalías que también serán por el mismo tiempo. ¿Qué garantía vamos a dar? Van a trascender el sexenio. Esto también es importante, de tal manera que esto va a impedir esa famosa dependencia de determinación en los nombramientos. Por esa razón se estuvo pensando en el Congreso cómo podríamos hacer para dar esa autonomía de criterio, esa independencia económica y esa funcionalidad que esperamos tenga. Esto implica también, dentro de lo que se ha dado a conocer de esta ley, es el tema del recurso público que reciben, por ejemplo, los sindicatos. ¿Esta ley alcanza ese dinero? ¿Qué es el gran tema? Si los sindicatos pueden hacer lo que quieran con el dinero de los trabajadores cuando son empleados públicos o no. ¿En este caso cómo va a quedar? ¿Maestros, petroleros, Comisión Federal, en fin? Tuvimos un gran debate nosotros en el Congreso cuando estábamos diseñando esta ley. Pero el debate inició cuando aprobamos en enero del año 2012 la reforma laboral en donde ya incorporamos a los sindicatos como sujetos obligados a rendir información. Y hoy en esta ley también incorporamos a todos los sindicatos y a todos los partidos políticos que reciben recursos públicos para que estén dentro del sistema de revisión de sus cuentas, la auditación en el manejo de estos recursos y las consecuencias de la misma ley. O sea, cerramos todas las vertientes de fugas de recursos que puedan en un momento dado darse y que tengan visos de impunidad. Hoy estamos muy decididos a la transparencia que no se tenía, pero que necesitábamos dotarla en las leyes y a la rendición de cuentas. Es creo que una de las cosas más importantes que estamos legando en esta legislatura que termina prácticamente en agosto. Iniciamos una nueva legislatura con nuevos diputados. Nosotros en el Senado continuamos los próximos tres años y tendremos seguramente gran parte de normas que tenemos que ir creando, otras de ellas modificando y ajustando para hacer realidad tantas cosas que hacen falta en el ámbito legislativo. ¿Cuándo entra en vigor esta ley? Esta ley seguramente cuando sea publicada tiene una entrada en vigor de seis meses para que se haga todo el andamiaje en todas las administraciones. En seis meses podremos pensar que esto es su aplicación. Arturo Zamora Jiménez, senador, vicepresidente del Senado. Estamos platicando con él sobre el Senado, sobre ley y además el tema electoral que ahorita vamos a tocar. El trasfondo desafortunadamente también siempre es el trasfondo político. Estamos platicando con el Senador Arturo Zamora Jiménez. Reforma, su aplicación, ley anticorrupción. Ya hay una ley que para mi gusto, senador Arturo, la ley de la reforma educativa. Me parece que es un tema fundamental para lograr cambiar todas estas dinámicas que lamentablemente nos tienen atrasados de acuerdo a los comparativos que hay con países similares, con economías similares. Y no damos el paso a todo, Arturo Zamora. Se plantea esta reforma educativa, pero hay resistencias fuertes especialmente en algunos sectores de maestros de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Baja California Sur, por ejemplo. Sí, esa resistencia se ha planteado de una manera increíblemente burda en condiciones de resistencia y muchas veces de violencia verbal y de violencia en los hechos. Ese no es un buen maestro, para darle un buen ejemplo, a un ser humano que tiene la necesidad de conformar su propio criterio. Ese es un mal maestro. Tal vez, diría yo, ni siquiera se le puede denominar maestro. Ese es un mal maestro. Cuando la reforma educativa se planteó, se planteó estableciendo varias condiciones que tienen que ver con la preparación del profesor. Si el profesor no está preparado, el profesor no puede enseñar a una generación. Por lo tanto, es un profesor que no está capacitado para poder formar a las siguientes generaciones de nuestro país. El profesor y muchos de los que los defendieron, incluso en el Congreso, decían que esa no era una reforma educativa, que esa era una reforma más de carácter laboral, porque les exigía a los profesores que estuvieran actualizados y que cumplieran con entrar al salón de clases a dar clases. Esa era la tesis que manejaba la izquierda mexicana y es la tesis que la izquierda mexicana maneja de manera permanente en entidades federativas, donde tienen desafortunadamente como punta de lanza para muchos efectos de resistencia social a quienes deberían de estar en el aula enseñando a los alumnos lo que es el civismo. De aquí entonces que debemos fortalecer sin duda alguna las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión. Esa es una norma, es una ley, fue cuestionada la ley, fue combatida de inconstitucionalidad, fue combatida jurídicamente de ilegal, se hizo un gran trabajo en las entidades federativas, un gran trabajo de consulta con quienes conocen de la materia educativa y también del tema de la interpretación de la propia ley y se llegó a la conclusión, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que es una reforma que cumple con todos los requisitos de legalidad y que no viola ninguna norma constitucional. Y entonces, con la bandera de ilegalidad, bastantes profesores entraron a procesos de resistencia y a descalificar al sistema, al gobierno, al creador de la reforma constitucional, al gobierno del presidente Peña Nieto, a los legisladores, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Significa que hay quienes quieren vivir un modelo de vida donde tienen la mano tendida para que les estén pagando un sueldo y muchas veces son sueldos que vemos que son hasta 10 mil pesos al mes para tener este recurso para generar un daño a la sociedad con su mala conducta y mal comportamiento frente a los estudiantes. Entonces, esto significa que hay quienes no respetan las reglas de convivencia y ese es en parte el gran problema que tenemos de una cultura generalizada en el sentido de decir yo tampoco respeto las leyes porque no tengo consecuencia alguna. No pasa nada. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Hacia dónde ves? Hoy, por ejemplo, aquí en el DF hay marchas de los maestros de Oaxaca, los maestros de la coordinadora, en el mismo Oaxaca. Sí, sí. Vemos cíclicamente procesos de resistencia, procesos en donde observamos a miles de personas y solamente hago esta pregunta. ¿Quién sostiene a esas miles y miles de personas para mantenerse por meses causando problemas muy fuertes a la zona metropolitana del Distrito Federal, a muchas entidades federativas? ¿De dónde viene este recurso? Hay un trasfondo y el trasfondo, desafortunadamente, también siempre es el trasfondo político. Hay que dañar al que está en este momento ejerciendo las funciones de la propia administración pública y finalmente lo que hacemos es seguir deteriorando la propia vida cotidiana de todos los mexicanos. Otro tema que seguramente va a ser interesante escucharlo, el tema de la seguridad. Tú eres experto en seguridad, de hecho, has ocupado, tenido cargos en seguridad, tus estudios han sido también cuestiones de seguridad. ¿Estamos en crisis de seguridad o cómo lo ves? Hubiésemos estado en crisis de seguridad si no se atienden todos los problemas que quedaron desafortunadamente en donde el diagnóstico, todos, todos, todos en México lo tenemos muy claro. Es un fenómeno que tiene que ver precisamente con esa falta de educación que aludíamos hace unos momentos, ese tema de la cultura en donde estos dos aspectos hacen al hombre bueno todavía más bueno. y tiene que ver con la falta de oportunidades en el trabajo, por eso la reforma laboral y tiene que ver precisamente con una economía debilitada, por eso las grandes reformas de las estructurales. Sí, la gente no tiene trabajo, no tiene que llevar a su casa. Porque el gobierno mexicano y el presidente Peña Nieto y sus colaboradores no vieron el problema de la violencia como un fenómeno que había que enfrentar como lo hizo la anterior administración. No, se vieron las causas del fenómeno de la violencia y de la delincuencia y se están trabajando con una gran colaboración del Congreso y con una gran colaboración del Poder Judicial. pero tenemos que tener muy claro que por un lado habrá que respetar los derechos humanos de las personas pero que también son derechos humanos de las personas las víctimas, todas las víctimas de los delitos, los jóvenes y niños que son víctimas potenciales del consumo de drogas o de la violencia misma. entonces tenemos que pensar que el combate que se ha venido dando fundamentalmente al tráfico, al trasiego y al consumo de las drogas es un asunto que se tiene que cambiar según veo en el modelo de acuerdo a los trabajos que se están haciendo en la Organización de Naciones Unidas donde lo que tenemos que hacer ahora que aparecieron más de 174 tipos de drogas sintéticas que son utilizadas con elementos básicos para elaborar medicamentos entonces tenemos que pensar que este asunto tiene que combatirse con inteligencia que se está haciendo se tiene que combatir pegándole a las organizaciones criminales en el bolsillo que se está haciendo con la ley de blanqueo de capitales la que conocemos como lavado de dinero aquí coloquialmente y que también debemos estar conscientes que las políticas a nivel mundial del combate a las drogas que seguramente en mayo de este año en estos días ya habrá una reunión en Nueva York para continuar con este gran debate mundial y que en el año que viene seguramente los países que están en este en este contexto analizando la problemática que son prácticamente de todo el mundo entre ellos México seguramente que se estarán dictando nuevas tendencias al combate a este fenómeno completamente diferentes que no son exclusivamente el tema del uso de la fuerza hay que reconocer que el Estado mexicano ha tenido grandes éxitos sin duda alguna de una lista de más de 200 capos en el ámbito nacional prácticamente el 90% ha caído y el Estado mexicano ha tenido que hacer un gran esfuerzo en las condiciones en que recibió con los retos con los desafíos que recibe esta administración y yo considero que hay orden y hay control pero hay una cosa muy importante que debemos destacar las fuerzas armadas de México el ejército mexicano la marina la fuerza aérea y todas las corporaciones federales incluyendo PGR PFP SISEN todas estas corporaciones por primera vez bajo el mandato de esta administración están trabajando de manera coordinada esto significa que desde la cúspide hasta el último de los elementos de seguridad en el ámbito federal están trabajando de manera coordinada me consta que están haciendo un gran esfuerzo en el contexto nacional porque en cada entidad federativa está constituido también un organigrama que está combatiendo eficazmente este problema y este fenómeno con los inconvenientes de la corrupción con los inconvenientes de la impunidad con los inconvenientes de que estamos en medio de un tránsito entre un procedimiento de naturaleza penal de carácter tradicional un sistema acusatorio escrito a un sistema oralidad de oralidad completamente diferente y con una reforma constitucional al artículo primero muy importante que todo esto viene a modificar sensiblemente al órgano más importante a donde van todos los asuntos que le duelen a la sociedad en el ámbito de la tutela efectiva de su vida de su libertad de sus bienes que es el poder judicial entonces estamos realmente en un momento muy importante clave donde hay un gran esfuerzo seguirá dándose este gran esfuerzo y estoy completamente seguro que va a haber mejores resultados al término de esta administración pública y a las siguientes administraciones por supuesto con todo el interés y deseo de que la atención del gobernante en turno no se centre en este tipo de problemas sino en darle más tiempo a los asuntos que también son prioritarios en el país muy bien estamos platicando con el senador Arturo Zamora Jiménez vicepresidente del senado sobre temas de leyes hoy el tema de la seguridad estamos en expedientes TBC que tan fácil es combatir a un cartel de esta magnitud con las policías locales es fácil si no se tienen control estamos platicando con el senador Arturo Zamora Jiménez varios temas hay un par de hechos que en los últimos días han llamado la atención bueno que han captado la atención de las personas Arturo Zamora el tema de la primera vez que se derriba un helicóptero de la defensa nacional un helicóptero de guerra que tiene México por un cartel allá en la sierra de Jalisco mascota San Sebastián y ahora tenemos en Guadalajara la presencia militar en la zona sur de Jalisco la policía preventiva como les te lo pregunto como jalisciense te lo pregunto como senador este escenario qué sucedió qué pasó bueno primero como senador compartir con ustedes que después de esos lamentables sucesos en donde pierden la vida nueve nueve personas del helicóptero que dieron toda su vida a una formación capacitación una gran inversión del Estado mexicano era un grupo pero sobre todo sí pero sobre todo que realmente dieron su sangre por una razón en donde pocos hemos recapacitado todos ellos incluyendo gran parte de los policías en el país lo que hacen de manera natural es proteger a los ciudadanos proteger y cuidarnos a nosotros cuidar a nuestros a nuestras familias yo recuerdo que incluso me llamó poderosamente la atención y me llama poderosamente la atención que percibo que en la sensibilidad social no entendemos la dimensión de un hecho de esta naturaleza la parte social no la entendemos porque nos perdemos en el tema policíaco y entonces no vemos que salgan grupos de personas a expresar su solidaridad a las familias de los que perdieron la vida porque perdieron la vida tratando de proteger los intereses de todas esas familias en México así es creemos que por el solo hecho de que tienen un uniforme que se les paga y se les capacita para eso es su obligación es su riesgo y ellos tomaron esa decisión creo que es una manera de pensar un tanto cuanto egoísta de una sociedad también lo debo decir claramente que por tantas cosas que cotidianamente ocurren y por la falta precisamente a veces del conocimiento claro en la perspectiva de la vida cotidiana nos perdemos de razonar este tipo de cosas mi opinión es que a la sociedad a nosotros como parte de la sociedad si nos hace mucha falta reconocer a esas personas y reconocer el daño que se le generó a sus familias y destacar que sus familias de estos mexicanos hoy están sufriendo por la falta de sus seres queridos reconocer que las instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional son instituciones patrióticas sin duda alguna que el General Secretario de la Defensa Nacional Salvador Sinfuegos es y ha sido un hombre que dedicó y ha dedicado toda su vida a las Fuerzas Armadas y en una magnífica relación con el General con el Secretario de la Marina los dos han hecho una gran relación que ha permitido un bloque muy importante que ha llegado a contener otros fenómenos que pudieran ser mucho más difíciles de solventar en materia de seguridad yo solamente puedo decir en el caso de lo ocurrido que nos falta solidarizarnos más con las instituciones nos falta solidarizarnos expresar el amor que le tenemos a las instituciones porque las instituciones le tienen un gran amor a México nosotros vemos inundaciones y vemos a soldados y vemos a marinos allí pasando hambre días completos pero ayudándole a la gente ellos se desprenden no son egoístas vemos nosotros que hay un fenómeno meteorológico que daña a la población y allí están la maquinaria los esfuerzos los ingenieros los médicos las enfermeras llevan comida o sea ahí está ahí están las instituciones de México el problema es que muchas veces en el ámbito de que se pierden las cosas con las luchas políticas nos olvidamos que hay instituciones y perdemos la perspectiva de las instituciones porque a veces en los pleitos que se dan entre quienes andan en sus aspiraciones en los cargos públicos arrasamos con las instituciones y arrasamos con los valores de las instituciones creo que esta es mi respuesta a ese tema de lo lamentablemente acontecido en el estado de Jalisco y por esa razón yo subí a la tribuna al pleno de la permanente donde diputados y senadores en pleno hicimos un minuto de silencio pero además mostramos nuestra solidaridad a las instituciones si bien es cierto representamos a la población no es menos cierto que cuando ocurren estas cosas la mejor manera de consolidar a las instituciones la mejor manera de alentar a los soldados a los marinos a los policías federales estatales municipales es que sientan que tienen la confianza y el respaldo de la sociedad y que tienen la confianza y el respaldo del poder legislativo como la tienen del poder ejecutivo ahora tú fuiste presidente municipal ¿qué tan fácil es combatir a un a un a un cartel de esta magnitud con las policías locales? es fácil si no se tienen compromisos así de sencillo es fácil o sea es una situación en donde quien no tiene compromiso de ninguna naturaleza tendrá que estar del lado de la sociedad tan sencillo como es la respuesta dice el gobernador dice se avisó hace año y medio que tenemos un problema que estaba creciendo y las autoridades federales no respondieron como lo esperábamos yo creo que ese es un tema en el que me parece mucho más importante plantearse el reconocimiento de lo que se está haciendo en los tres niveles de gobierno están trabajando los tres niveles de gobierno y deben trabajar los tres niveles de gobierno sin duda alguna deben trabajar los tres niveles de gobierno para coordinarse en función de identificar donde está el adversario de la sociedad vamos a la política Arturo Zamora si me lo permites porque también eres el secretario general de acción electoral del PRI o sea toda la chamba electoral hay nueve estados que van a renovar gobernador hay otros estados donde hay elecciones intermedias como se le conoce y en todo el país buscar y elegir diputados congreso de la unión si me lo permites una pausa y regresamos muy muy competido su honor hay hoy por hoy cinco puntos arriba para nuestra candidata siendo candidata de oposición realmente son muy buenas noticias para nosotros como partido estamos platicando con el senador Arturo Zamora Jiménez que también es secretario general de acción electoral del partido revolucionario institucional cuánta chamba tienes senador pero a ver en este ámbito me parece que es importante que espera el PRI para la próxima jornada electoral del 7 de junio alzarnos con una victoria en más del 90% de todos estos espacios 90% hay espacios que por su importancia por su rango son verdaderamente relevantes gobernaturas de las entidades federativas hay otros espacios que son clave para la gobernabilidad y para el futuro de México sin duda alguna que es el congreso de la unión esto es la competencia a diputados federales y también hay muchos que son importantes para la estabilidad de las entidades federativas donde hay elección concurrente en congresos de las propias entidades entonces en esto pues hay un juego de que nos lleva a un trabajo muy importante donde tenemos que revisar supervisar de manera muy oportuna nuestra representación que tenemos en el ámbito municipal estatal y federal en los órganos electorales formales y también la importancia de cada partido político porque así lo prevé la ley de contemplar a nuestros representantes de casilla a nuestros representantes generales también de casilla que son funcionarios que finalmente son de los propios partidos políticos pero que en el momento del proceso electoral forman parte de quienes mantienen los principios de orden y neutralidad en el día de la jornada electoral para esto estamos hablando nosotros en el ámbito nacional de poco más de medio millón de personas que son preistas que están debidamente acreditados que están debidamente capacitados y que formarán parte de ese ejército que estará precisamente en el ámbito nada más cuidando la contienda de diputados federales con independencia de lo que hay en lo local que esto ya prácticamente nos lleva a poco más de millón y medio de representantes que habrá en todo el contexto nacional y local donde habrá elecciones y que finalmente bueno podemos decir como partido político el doctor César Camacho Quirós logró tener debidamente registrado y validado ante el Instituto Nacional Electoral poco más de cinco y medio millones de militantes es el partido que tiene el número de militantes más grande en el contexto nacional y ha continuado este proceso y hoy podemos decir que al día de la jornada tenemos registrados con identificación con cédula etcétera más de 10 millones de militantes del partido revolucionario institucional esto es somos un partido que viene trabajando con orden con sistema con estrategia y un partido que por supuesto sabemos perfectamente bien que nuestra oferta nuestra oferta es la mejor oferta y seguramente por eso nos va a ir bien ¿Cuántos diputados necesita el PRI para mantener lo que ha llamado la gobernabilidad? Bueno el PRI necesita tener un poco más de 220 diputados en el contexto nacional y si tomamos en consideración nuestro proceso de coalición y las alianzas que tenemos con otros partidos nosotros creemos que podemos tener más de 251 diputados Ahora digo te iba a tocar el caso del Verde el caso del Partido Verde es un caso de violación a la ley electoral y bueno está siendo sancionado y el caso de Marcelo Ebrard es otro caso no solo de violación a la ley es un caso de fraude a la ley porque resulta que el tribunal le dijo que Marcelo Ebrard no podía competir porque había hecho pre-campaña en un partido y ahora lo registra otro partido y para no cumplir con una resolución desdeñando al tribunal electoral le da la vuelta a las cosas y se inscribe como suplente imagínate tú alguien que aspiró a ser presidente de la república termina ser Juanito generando un fraude a la ley y olvidándose del principio de la autoridad electoral el INE se olvidó del principio de la apariencia de buen derecho de ahí el problema de que algunos integrantes del Instituto Nacional Electoral no tienen estudios de la carrera de derecho es un gran problema porque desconocen y me parece que a ellos mismos los burlaron seguramente que su decisión no es en el contexto de ninguna decisión dolosa sino porque ignoran que existe el fraude a la ley e ignoran que existe la apariencia del buen derecho tomaron una decisión que no aparenta ser de buen derecho tomaron una decisión donde le dieron la vuelta y faltaron al respeto a una decisión de un órgano y esto por supuesto lo puede hacer con una gran facilidad que no conoce los principios generales del derecho oye Arturo por entonces pareciera como a ver quién hace más trampas y no pasa nada o sea no hoy tenemos por fortuna nuevas reglas del juego y las autoridades están aplicándolas por eso hay sanciones en el caso del partido verde pero también creo que en el caso del partido verde la propia autoridad electoral no ha sido justa porque fueron sancionados por unas vallas en un partido de fútbol y a un lado de las vallas que tenía el partido verde el partido de acción nacional también tenía vallas entonces la autoridad no tiene que ser parcial la autoridad debe de ser imparcial para que gane credibilidad y tenga el respeto de todos y hoy vamos a una elección donde precisamente debemos evitar que la autoridad electoral se partidice o la autoridad electoral tenga prejuicios en contra de partidos políticos eso no lo debe tener la autoridad electoral eso es lo que puede poner en riesgo el proceso electoral porque nos costó mucho trabajo dar nuevas reglas de financiamiento generar consecuencias cuando se rebasa el tope de campañas que es la pérdida de la candidatura hoy nos costó mucho trabajo generar reglas de financiamiento si tienen origen ilícito que es la pérdida de la propia candidatura hoy nos costó dar muchas reglas muy importantes pero las reglas son para todos los partidos y para todos los candidatos y ya observaron ustedes algunas cosas que habrá que revisar de esta nueva ley electoral si nosotros tenemos en el contexto interno desde la Secretaría de Acción Electoral un trabajo muy cuidadoso para para no rebasar topes de campaña otros partidos políticos lo han hecho lo están haciendo aquí en el Distrito Federal vemos inundado pendones de plástico del PRD y del Partido de Acción Nacional y el Instituto Electoral del Distrito Federal y el INE nada han hecho cuando todos sabemos que está prohibido utilizar plásticos y nosotros sabemos muy bien que todo eso rebasa topes de campaña y nosotros como partido lo que estamos haciendo cuidar muy bien no rebasar topes de campaña garantizar garantizar que el día de la jornada electoral no haya ningún tipo de violencia garantizar muy bien que nosotros como partido de la legalidad que así nos hemos destacado cuidemos nosotros incluso hemos sido el partido del PRI el que menos ha sido sancionado entonces creemos que vamos a continuar dando lo mejor con nuestros candidatos generando las mejores condiciones con los demás partidos políticos respetando a la autoridad electoral cuando tiene verdadera autonomía de criterio en sus decisiones y cuando sus decisiones no son en bloque antipartidos o cuando sus decisiones no son para quedar bien con el público sino que sus decisiones deben quedar ajustadas a lo que disponen las reglas del juego que son garantes ellos de la aplicación de las reglas del juego y en ese sentido seguramente que le irá muy bien a México y nos irá muy bien a todas las instituciones déjame rápidamente le voy a pedir al productor que me dé unos minutitos más para que me comentes algunos estados que creo que vale la pena que menciones Baja California Sur por ejemplo Ricardo Barroso es su candidato hay un candidato también ahí está parejón bueno dicen que está parejón Baja California Sur las últimas tres elecciones el PRI se había dividido hoy no hoy vamos muy bien va subiendo nuestro candidato Barroso ya está a seis puntos lo cual es un empate técnico y seguramente podemos dar la sorpresa allí Colima ahí tienes a José Ignacio Peralta y está por parte de la oposición el que está mejor posesionado dentro de estos los dos punteros digamos Jorge Luis Preciado Jorge Luis Preciado también en Colima consideramos que la competencia está vamos seis siete puntos arriba nos está yendo muy bien ya prácticamente en esta semana y en la que viene estarán cerrando muy bien las campañas allí y seguramente se va a refrendar el triunfo en Colima donde siempre no tienes duda ahí no tenemos absolutamente ninguna Guerrero es tu caso Guerrero está la gente muy decepcionada de quienes han gobernado tenemos una gran oportunidad para hacer bien las cosas en Guerrero seguramente estamos ganando Héctor Antonio Estudillo Flores así es estamos ganando sin duda aunque la candidata del PRDPT está también muy cercana y hay temas muy particulares en esa entidad donde incluso gran parte de los grupos que tradicionalmente estaban con la izquierda mexicana hoy tienen su reserva Michoacán Michoacán es otro caso que también tenemos una gran atención los medios es una contienda de tercios y la contienda de tercios en nuestro caso nos favorece Chón Orihuela ha estado haciendo un trabajo muy bueno ha habido con las particularidades de esa entidad federativa yo tengo claro que el senador José Asunción Orihuela gana el triunfo para el PRI también sin duda alguna no le das ahí a Cocoa Silvano es quien sigue y Cocoa ya está en tercer lugar a ver hijo a ver el bronco de Nuevo León que ha sido porque bueno ahí la interpretación de la ley Arturo lo que decías si si ahí el fenómeno interesante es gastos de campaña para un candidato independiente y gastos de campaña para un candidato compartido y ahí hay criterios diferenciados donde el propio la propia autoridad en materia electoral ha determinado incluso que ha rebasado los montos del costo de campaña pero con independencia de eso Ivonne Álvarez la senadora Ivonne Álvarez está muy bien posicionada tiene ocho puntos arriba y creo que finalmente ahí vamos a referendar el triunfo en Nuevo León pero ahí Calderón está apoyando a su a su candidato fuerte pero sientes que Ivonne está bien sí ahí está porque en las últimas encuestas publicadas por el norte el bronco ha venido caminando sí pero hay hay otras encuestas hay que recordar que esas encuestas se hacen a sectores muy selectos de esa sociedad pero hay las otras encuestas que nos dicen que Ivonne está muy bien posicionada y lleva un margen de ventaja muy importante Querétaro bueno Querétaro ahí gobierna nuestro partido gobierna el PRI también tenemos una candidatura muy sólida con Roberto ahí es está en una competencia donde llevamos también un buen puntaje sobre el Francisco Domínguez que es de Acción Nacional que por cierto juntó a las dos corrientes del PAN a los que están peleados sí pero bueno pero ya conocemos es que hay pan dulce y pan amargo quién sabe qué ocurre al final en esa entidad que seguramente nos va a dar el triunfo San Luis Potosí Campeche la verdad es que no le veo mayor problema para el PRI muy claro el triunfo Sonora bueno muy competido Sonora muy muy competido Sonora y hoy por hoy cinco puntos arriba para nuestra candidata siendo candidata de oposición realmente son muy buenas noticias para nosotros como partido creo que en términos generales reitero que el 90% de los más de 7 mil espacios electorales en juego van a ser para nuestro partido Arturo Zamora muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a todos ustedes y a usted que nos vea aquí en Expedientes TVC lo espero la próxima semana con otra charla otra entrevista gracias un saludo un saludo Gracias.